Hola, mirada desde Sinaloa. Este es un evento, digamos, de análisis político, participan varias personalidades de la política y está coordinado por el Gustavo Sergio Jacobo Gutiérrez. En este libro se abre la puerta a diversas voces y opiniones de personajes de la vida pública e intelectual de Sinaloa, quienes aportan su misión regional sobre el tema que nos ocupa. Es entrada libre, es público en general y están ustedes muy invitados a participar en este análisis político. Ese mismo viernes, el viernes dieciocho a las siete de la noche, se ofrece el concierto ópera entre dos y una parte, con el tenor Ezequiel Ojeda, teniendo el acompañamiento en el piano de Sergio Castellanos García. Este evento tiene un costo de trescientos pesos, como algunos de ustedes que pudieron asistir el año pasado a los conciertos, el año pasado y el año pasado, de los conciertos del tenor aquí. Es un evento realmente bello y los invitamos mucho a que participen. Hablando un poco del tenor, voy a hablar sobre presentarte más específicamente. Ese es el que el Ojeda Larios, de la Universidad de Guadalajara, inicia sus estudios de canto con el maestro doctor Rodríguez en Tijuana y en el Conservatorio de Música de López de la Califona y en el tenor. Tiene muchas ofertas en todas partes de México. Es un gran gusto, él considera el uso delante de su casa y bueno, siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos, aunque viva.